Ya, entonces bienvenidas a todas a quienes nos están viendo ahora, esta es la segunda de cuatro lecturas que tenemos en línea del ciclo de sexualidad femenina libre. Bueno, el envío va a durar una hora, lo que dure según Instagram, lo que nos permita Instagram, si es que nos pasamos intentaremos hacer otro live, ahí vamos viendo cómo va la cosa, pero primeramente una hora más o menos. Bueno, esta es la segunda de cuatro lecturas del ciclo de sexualidad femenina libre. Como se recuerdan, la vez pasada estuvimos comentando el primer capítulo del contrato sexual de Carol Payne. Y hoy vamos a comentar heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana de Adrienne Rich. También, a modo de recordatorio, voy a nombrar los que se vienen, que es mujer clitórica y mujer vaginal de Carla Alonzi y los manifiestos de revolta femenina de la revolución clitórica de María Milagro Rivera, Garretas. Estos serán el 2 de mayo y el 16 de mayo, respectivamente. Queríamos aprovechar igual de saludar a nuestra semejante Angélica y Yeka por su cumpleaños. Feliz cumpleaños a las dos. Y bueno, les agradecemos a todas quienes nos comentan todos los días, los que están participando del live, por su cariño, por su buena onda, por todo. Muchas gracias, lo apreciamos mucho de corazón y queremos recordar también, por muchas preguntas que han llegado también, vamos a recordar que este live está siendo grabado o no sé si ya empezaron a grabar, pero... Sí, ya empezaron a grabar la chiquilla. Ah, ya, entonces, estamos grabando, ya, para que puedan revisarlo más tarde, quienes, no sé, se tengan que ir antes o lo que sea, y quienes no pudieron asistir también puedan verlo más adelante. Y bueno, me presento, yo me llamo Mayra, estoy en Feministas Lúcidas hace más o menos dos años, y podría decir que esta ha sido mi primera experiencia con el feminismo, y también esta es la primera vez que hablo a nombre, como de Feministas Lúcidas, y bueno, estudio Pedagogía en Matemática, y también estoy aprendiendo hace un tiempo a bordar, me gusta mucho a bordar, y soy Libra. Hola chiquillas, yo estoy por Cansa, soy de Lucia desde hace mucho tiempo, desde el 2014, estoy en el inicio y esta es la primera vez que salgo como abiertamente, soy profesora de Matemática, también soy Libra, y además nos faltaba otra compañera que es Pia, que si bien no va a estar en el live, pero sí estuvo trabajando con nosotras en todo lo que hemos preparado hoy día para ustedes. También es educadora, de estar. Sí, y eso, ahora vamos a hablar un poco de la autora, Adrienne Rich, vamos a hablar de su vida. Adrienne Rich fue una poeta, fue ensayista y comprometida activista lesbiana y feminista radical. Nace un 16 de mayo de 1929 en Baltimore, Estados Unidos. Adrienne Rich para nosotras es una de las más importantes exponentes del feminismo radical de la diferencia. Y en sus trabajos destacan brillantes análisis sobre la diferencia de ser mujer en el patriarcado, colocando especial énfasis en la lengua y en la genealogía femenina libre. Ha publicado variados ensayos y análisis críticos fundamentales. Uno de los más importantes es heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, que es el que comentaremos hoy, pues representa el mejor análisis que se haya hecho sobre esta institución, además de desafiar el discurso identitario, dándole un valor diferente a la experiencia del amor entre mujeres. Bueno, Adrienne Rich, en el año 1976, escribe Nacer de Mujer, que es un ensayo sobre la maternidad apoyado en su experiencia personal. Es uno de los libros clave para la teoría feminista. También en el mismo año conoció a la escritora y editora jamaicana Michelle Cliff, quien sería su compañera sentimental hasta su muerte. De esto cabe destacar que Adrienne Rich, como efecto de su cuestionamiento a todas las instituciones patriarcales y a su propia experiencia como mujer en esta cultura patriarcal, y su íntima relación con el feminismo radical, asume su existencia lesbiana ya en edad adulta, luego de haber sostenido un matrimonio y tres hijos. En este mismo año, ella publica también 21 poemas de amor, una analogía irónica al romántico y misógino poemario de Pablo Neruda. Estos versos muestran abiertamente un amor y erotismo lésbico. Estos versos se integrarían luego en el libro El sueño de un lenguaje común, editado dos años más tarde. También otra cosa importante, queríamos recalcar que en el año 1997, Adrienne Rich rechaza la Medalla Nacional de las Artes, otorgada por el gobierno de Bill Clinton. En una carta que ya escribí, dice, aceptar tal premio del presidente Clinton o la Casa Blanca, como yo lo entiendo, es incompatible con la política cínica de esta administración. En las últimas dos décadas he sido testigo del impacto cada vez más brutal de la injusticia racial y económica en nuestro país. No hay una simple fórmula que relacione el arte con la justicia, pero sé que el arte no significa nada si simplemente decora la mesa para la escena del poder que lo mantiene rehén. Mi preocupación por mi país es inseparable de mis preocupaciones como artista. No podría participar en un ritual que me parece tan hipócrita. Y, bueno, entre otros textos de Adrienne Rich tenemos Es la lesbiana que hay en nosotras, Mujeres y honor, Notas sobre el mentir, Por una universidad centrada en las mujeres, La mujer antifeminista, entre otros. Algunas de sus obras son Sangre, pan y poesía, Sobre mentiras, secretos y silencios, Nacer de mujer y antología poética. Adrienne Rich fallece a la edad de 82 años un 27 de marzo de 2012 En California, Estados Unidos. Y, bueno, Ahora sí, para hablar de el texto en sí, Hemos dividido esta lectura en cuatro citas que van a introducir temas. Así quisimos dividirlo. Y, mientras yo, o sea, yo, mientras vayamos avanzando, Yo leeré las citas y Connie irá comentando. Estas citas y los temas que vamos a ir tratando. Y esta sería la primera parte. Luego, queremos, si es que, bueno, La verdad es que nuestra intención es, después de todo este comentario, Poder leer sus comentarios, sus preguntas, Comentar entre nosotras Y responder preguntas, si es que hay. Y, bueno, el live dura una hora. La idea es hacerlo en esta hora, Pero, si no lo logramos, Abriremos otro live Y seguiremos. ¿Ok? Así que, vamos a empezar. La primera cita que queremos comentar Se refiere a ¿Por qué Adrienne Rich escribe Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana? Y ella dice así Para paliar la anulación de la existencia lesbiana En tanta bibliografía feminista, Anulación que sentía tiene consecuencias no solo antilesbianas, Sino también antifeministas Y que distorsiona igualmente la experiencia A las mujeres heterosexuales No lo escribí Para ensanchar divisiones Sino para animar a las feministas heterosexuales A analizar la heterosexualidad Como institución política Que arrebata el poder a las mujeres Y a cambiarla Ya Este ensayo Fue escrito en 1980 Es previo al contrato sexual De Carol Payne De hecho, lo que hicimos El ciclo Estructuramos de esta forma Para que heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana Estera después Porque Este es el medio Por el cual los hombres Garantizan el acceso físico Emocional, económico A nosotras Y es donde finalmente Materializan el contrato sexual Es por ello que es importante Repensar la heterosexualidad obligatoria No solamente como Una experiencia personal Sino como una institución Que interfiere en nuestras relaciones En la práctica relacional Con otras mujeres Y en la que estamos expuestas Tanto lesbianas como heterosexuales Rich nos da ciertas claridades Nos da ciertas claridades De cómo la heterosexualidad obligatoria Es impuesta a nosotras Y se basa en ocho puntos de Catch and Go En donde ella Habla de todas estas características Que siguen hasta el día de hoy En donde la En donde los hombres Ejercen su poder A través de la violencia física Y del control de la conciencia Y como bien nos dice Rich Nos indica que Se está teniendo que mantener A rayo un enorme potencial Y fuerza contraria Que somos nosotros Yo estoy con audífonos Por si acaso Y con igual Bajé un poco el volumen No sé si eso ayuda Estoy como al mínimo Sí A ver ahí Ya Bueno De este poder masculino Como dije Que se manifestaba Tanto en la violencia Física Y también en el control De la conciencia En la violencia física Tenemos El Negar nuestra sexualidad A través de la mutilación Clitórica La Utilización de Cinturones de Castidad Que no solo van en la línea De la prohibición Coital Sino también va A la prohibición De una autoexploración También tenemos La imposición De su sexualidad Que es a través De la violación Que tenemos El incesto Padre e hija Hermano Y en la prostitución Cuyo mensaje Que se transmite Es que las mujeres Somos una presa Y que esa es la sexualidad Que a nosotras nos gusta Igualándola con la violencia Basándose en el masochismo En la humillación Y además toma El sadismo Como lo normal Sadismo que también Se sigue repitiendo En prácticas Sexuales Supuestamente liberadoras Y emancipadoras Enviendo este mensaje De que la heterosexualidad Sádica Es lo más normal Es más normal Que la sensualidad Entre mujeres También existe Se ejerce A través de este control Masculino del aborto Que va desde las leyes Sus métodos Sus castigos Y el también Llevarnos a esta situación Por la imposición De su sexualidad coital Está el proxenetismo La dote marital El vendado de los pies El matrimonio infantil Y la protección Sexual de las mujeres Por parte de profesores Y artistas hombres Desde el control De la conciencia Tenemos la doctrina Psicoanalítica De la fructidez Y el orgasmo vaginal Haciendo una negación Psicoanalítica Del clítoris Toma esta de la belleza Patriarcal Provocando incluso Un daño físico Los tacones La ropa El maquillaje Nuevamente podemos incluso Incluir el vendado De los pies Poniendo a la madre Como la torturadora Simbólica La definición De los objetivos Masculinos Como lo valioso Frente a lo femenino En cualquier cultura Y este siempre Menosprecio Por el labor Del cuidado De otras y otras Y de la valorización De la vida Hablar de los padres También lo que hace Es invisibilizar A la madre En la maternidad Y esto también Es análogo A lo que existe Como el incluir La existencia lesbiana En la homosexualidad Borrando nuestra historia Y la historia De las mujeres Dado que estas prácticas En ningún caso Son comparables También esto se ejerce En el trabajo Y que no es casualidad Que los puestos Más mal pagados Más precarios Se han utilizado Están ocupados Por mujeres Y incluso Pueden Ocuparlos Aún así Por hombres Sacándole a las mujeres Para tener así Este control De estar en la obligación De depender de un hombre Mayra Sí Bueno Me gustaría leer Otra cita Que dice La existencia lesbiana Se ha escrito Fuera de la historia O se la ha catalogado Como enfermedad En parte porque Se la ha tratado Como excepcional Más que como intrínseca En parte porque Reconocer que Para las mujeres La heterosexualidad Puede no ser una preferencia En absoluto Sino algo Que ha tenido Que ser impuesto Gestionado Organizado Propagado Y mantenido A la fuerza Claro Esta supuesta Preferencia Por la heterosexualidad Obligatoria Muchas veces Lo que pasa Es que se malentiende Como heteronorma Donde caemos Nuevamente En la igualdad Y por tanto Se cree que Naturalmente Mujeres y hombres Somos bisexuales Borrando nuevamente La historia De las mujeres Y de la existencia Lesbiana Esta perpetuación Se lleva a cabo Con los mecanismos Mencionados Anteriormente Y también A través de la Idealización Del amor heterosexual Que se ve En el arte En la literatura En el cine Y que además Se disfraza De emancipación Pero es la práctica De la violación Reduciendo así La existencia Lesbiana En un fetichismo De los hombres En la pornografía Se borra la existencia Por ejemplo De las madres lesbianas A través De que Opera el Estado Y le quita a sus hijos Provocando una invisibilización De sus vidas Tanto en relaciones Externas Y privadas Por ejemplo En el trabajo Teniendo que mostrarse Como Una mujer heterosexual A causa De prejuicios Y del aislamiento social Esto Teniendo que De aceptar este acoso sexual Para la conservación De su empleo Y como también Lo expresa Catherine Mackinam Las mujeres Quienes nos resistimos Se nos acusa De seca De frígida De asexuada De lesbiana Esto ha provocado Un silenciamiento En nuestra historia Y especialmente Sobre la existencia Lesbiana En la historia Y la cultura Interfiriendo Con nuestra genealogía Femenina Tratando De siempre De imponer La heterosexualidad Inclusive a través De la medicalización Y la terapia Hay un apartado En el ensayo Que Rich cuenta De una mujer En Oslo Que se ha dejado Abiertamente Lesbiana En su matrimonio Se separa Y su terapia Se basa Finalmente En un abuso Para seguir Perpetuando El contrato Sexual Mayra Algo más Que quiera Agregar Si me gustaría Como Leer Una cita Que como La continuación Un poco De la cita Anterior Que dice así Para dar el paso De cuestionar La heterosexualidad Como preferencia U opción Para las mujeres Y llevar a cabo El trabajo Intelectual Y emocional Subsiguiente Se requiere Una clase Especial De coraje De las feministas Identificadas Con la heterosexualidad Pero creo Que las recompensas Serán Serán grandes Una liberación Del pensamiento El explorar Nuevos caminos El venirse abajo De otro gran silencio Una nueva claridad En las relaciones Personales Esta liberación De la que nos Habla Rich Es el Continuum Lesbiano El cual Une las relaciones Entre Y de mujeres Que han sido Derrotas A través Del contrato Sexual Como la relación Con nuestra madre Amigas Simejantas Incluso la práctica Relacional Sensual Con otras mujeres Que es la existencia Lesbiana Nosotros vamos Acá a hablar De existencia Lesbiana Y no De lesbianismo Porque este último Es caer en la Ideología Que es definir El ser lesbiana Como una identidad Provocando una Separación De lo que Es ser mujer A parte Borrando la historia De las mujeres Y borrando nuestra Experiencia La existencia Lesbiana Es una propuesta Relacional De libertad Femenina Y como lo Expresa Claramente Lía Sigarín La libertad Femenina Que nos habla Adrián Que incluye La identificación Con otras mujeres La experiencia Con otras mujeres Que es el continuo Lesbiano Como también Lo expresa María Milagros Riveras Que es el lugar Privilegiado De hacerle simbólico Entre mujeres Que es el lugar Sobre todo Una mediación Un espejo En el que yo Me reconozco Y sobre todo Que me reconoce Mediando Entre mí Y lo otro de mí Es el dar Y recibir apoyo Práctico y político De otras mujeres Y al final No es solamente El deseo sexual A otras mujeres Y lo podemos ver Con mayor curiosidad En la siguiente Cita de Rich Sí Aquí en esta Cita habla Sobre el continuum Lesbiano Dice así Pero si profundizamos Y ampliamos La gama De lo que definimos Como existencia Lesbiana Si trazamos Un continuum Lesbiano Empezaremos a descubrir Lo erótico En términos femeninos Como aquello Que no está reducido A una única parte Del cuerpo O solo al propio cuerpo Como una energía No solo difusa Sino como lo describe Audrelor Omnipresente En la alegría Compartida Física Emocional O psíquica Y en el trabajo Compartido Como la alegría Que nos llena de fuerza Que nos hace estar Menos dispuestas A aceptar la falta De poder O esos otros Estados de ánimo Que se nos han suministrado Y que no nacieron Conmigo Como la resignación La desesperanza La autoeliminación La depresión La autonegación Esta alegría Que nos expresa Audrelor Se expresa Desde nuestra Primera relación Que es la relación Con nuestra madre Quien nos enseña Lo simbólico Nos da a conocer El mundo Nos enseña La palabra Y por eso La relevancia Del reconocimiento De nuestra genealogía Esta relación Como bien lo expresa María Milaro Rivera Garreta Está exento De conflicto Pero es un conflicto Relacional Y por lo tanto Tiene en cuenta Al otro No es una relación Destructiva Hacia un fin Esta es una relación Con entrega Con medida En donde existe El reconocimiento Del más De la otra La que se expresa La entrega De amor De libertad De seguridad Y de cuidado También esta energía La llevamos A la práctica En la construcción Y reconocimiento De la genealogía De las mujeres En el arte La cultura La ciencia El leer Solo a mujeres Es reconocernos En ellas Porque nos da Pistas Y huellas De nuestra libertad Femenina Es romper Con este patrón De la heterosexualidad Obligatoria En esta enseñanza Que es reglada Y desde este Reconocimiento De la genealogía Hemos llegado A entender Que nuestra práctica Relacional Ha sido una Sobrevivencia En este desorden Patriarcal En una incomodidad En un sentir No valoradas Ni reconocidas Y este Reconocimiento Paginalógico Existe un orden Que es el materno Y que es decir Nuestro hijo Entonces Queridas mujeres La invitación Es pensar En donde depositamos Nuestra energía Por ejemplo Desde nuestra práctica Relacional Para nosotras Como lúcida Hay una priorización En lúcida Que es donde Ponemos nuestro cuerpo Nuestra emoción Nuestra energía creativa Nuestros deseos Y nuestra palabra Porque nuestra práctica Relacional En donde vemos La unión De la relación Entre mujeres Y pudiendo así Vivir Nuestra sexualidad Femenina Libre Es como bien Lo hacía Alonso En estos grupos De autoconciencia Retomar esta idea Para así Comprender Cuáles verdaderamente Son nuestros deseos Libres Y para finalizar Me gustaría Cerrar con esta frase En donde Habla sobre la libertad Femenina Que dice Ocurre que el poner en juego La libertad femenina Lo cambia todo Pulveriza el aburrimiento De la repetición Llenando el aire Las entrañas Y el alma De emoción Y sentido Que es de María Milagro Rivera Garre Son chiquillas Gracias Por escucharnos Otro sábado más Algo que le quiera decir A la chiqui Es que se van corriendo Súper rápido Y nos quedamos con uno Y después se queda pegado Entonces Cuesta ir viendo Los comentarios Algo que le quieras comentar Entregarles Yo Quería Bueno, agradecer A que nos hayan Estado viendo A que Comentaran Que preguntaran Todo fue muy bonito Me gusta mucho Que estén Pendientes Y siempre cuestionándose Todo Y Y bueno Como tú dijiste También reiterar Seguir reiterando La invitación A A pensar Donde depositamos Nuestra energía A pensarnos más Con otras mujeres A seguir Practicando Esta práctica Relacional Con Con mujeres Siempre Siempre Priorizar a otras mujeres Y Como decía Anita De a poco Vamos a ir encontrando Nuestros deseos libres Y vamos a ir Fortaleciendo nuestros lazos Entre nosotras mismas Y Y eso No sé qué más Puedo decir Las queremos Las queremos invitar También A este próximo sábado Que va a ser El 2 de mayo ¿Ves? ¿Ves? ¿Parece? Sí El 2 de mayo 2 de mayo Con Mujer criatórica Y mujer vaginal Que va a estar Peca Que es Angélica Camila Y va a estar Libertad Sí Eso Muchas gracias A ustedes Chiquilla La verdad Sí Muchas gracias Por hacer esto Más Ameno Sí Corazón